Canto a Santo Domingo Vertical de Abelardo Vicioso Ciudad que ha sido armada para ganar la gloria Santo Domingo, digna fortaleza del alba Hoy moran en mi alma todas las alegrías al presenciar tus calles conmovidas y claras El rostro erguido y bronca la voz de tu trinchera Yankee, vuelve a tu casa Se hará que engullirte como sardinas rondan Treinta y seis tiburones en tu ardiente encenada Celosos de los hombres que construyen la vida Y nunca se arrodillan en sus grandes batallas Y tú estarás de pie Diciendo al enemigo Yankee, vuelve a tu casa El cinturón de fuego que tu vientre comprime Puede volver cenizas la vastedad del mapa Pero quiere decirte, guardiana de mis sueños Que todos los infiernos y sus hombres se apagan En el océano inmenso de los pueblos que gritan Yankee, vuelve a tu casa Quiero que sepas hoy que temo más que nunca Corazón de la vida que prefiere la patria Que a todos los hombres sembrados en el mundo Quitó una flor Y es poco para cantar tu hazaña Yankee, vuelve a tu casa Tú estarás para siempre dibujada en mi pecho De marinero en ruta tras la estrella del alba Tu voz será la música de mis noches de fiesta Y cuando en algún sitio la luna esté apagada Desplegando mis velas repetiré contigo Yankee, vuelve a tu casa ¡Vuelve a tu casa, Yankee! Santo Domingo tiene más ganas de morirse Que de verse a tus plantas Y si violas sus calles combatientes y puras La tendrás en cenizas Pero nunca entregada En medio del silencio de la ciudad hundida Gritarán los escombros ¡Yankee, vuelve a tu casa!